what's up hola a todos aquí el doctor sebastián bolín directamente desde puerto rico y hoy voy a estar compartiendo contigo algo que me preocupa muchísimo y hay un aparato electrónico que está literalmente de acuerdo a los estudios achicando el cerebro tanto tuyo como el de tu hijo si tienes hijos déjame explicarte tu cuello tiene que tener una curvatura se llama la curvatura cervical y esa curvatura cervical es importante que esté entre 35 a 45 grados el sweet spot es 42 grados sabemos que cuando esa curvatura está presente el sistema nervioso está libre y el impulso mental las señales del cerebro fluyen nítido este es el problema cuando se pierde esa curvatura si tú no sabes cómo está la curvatura de tu cuello y la curvatura de tu cuello está ahora recta o peor porque estás todo el tiempo mirando hacia abajo bregando con el celular esa curvatura está ahora revirtiéndose sabemos que se pierde el cuerpo pierde la capacidad de adaptarse a su medio ambiente y empieza entonces a achicarse el cerebro eso es lo que dice el cerebro se nutre del movimiento normal de tu columna imagínate así que cuando esa curvatura la pierde por estar tu hijo mirando tanto hacia abajo al teléfono celular literalmente está afectando el desarrollo neurológico de ese de esa criatura así que cómo vamos a corregir esto pues lo más importante entonces empezar a hacer cosas que nos ayuden a restablecer esa curvatura eso se puede corregir por eso con el cuidado quiropráctico correctivo y unos ejercicios específicos que voy a estar compartiendo con ustedes en vídeos próximos vamos a poder ayudarte a con maneras fáciles bien bien fáciles de implementar en tu en tu vida y ayudarte tanto a ti como a tu hijo a restablecer esa curvatura y a darle ese ese funcionamiento normal de y devolverle el funcionamiento normal al cerebro así que espero que te haya gustado este vídeo si te gustó dale like compártelo y nos vemos entonces en tu próximo vídeo